Samuel Umtiti, Olympique Lyonnais, después voy a hacer Ousmane, el Borussia, Thierry Henry, el Arsenal. Es una de las leyendas del fútbol franceses, el mejor marcador del equipo de Francia también. Cuando tú tienes un gesto que todo el mundo dice, oh, eso es el gesto de Thierry Henry, yo creo que tú has marcado el fútbol y Henry ha marcado el fútbol. Después, Ducati, a Roma. Abidal, Lyon, como Umtiti, Machu, Valencia, Churam, Ayuve. Sí, lo ha visto muchas veces con la selección de Francia durante la Copa del Mundo de 2006, porque antes no me acuerdo, pero durante esta Copa del Mundo fue un gladiator y un jugador que ha dado todo para ganar los partidos y yo creo que es un ejemplo para la gente y para los defensores. Lúdia Monaco, Juilli Monaco. Petit, Arsenal. Y Laurent Blanc, Osea. Perfecto. ¡Gracias!